Quisiera hacer un pedido para una mujer muy especial. No, no sé cuál es su flor favorita. Mándele rosas rojas. No, no, mejor tulipanes. O, espere, ¿orquídeas? Ya sé, mándele todos los arreglos que tenga. Serían demasiadas flores y uno de nuestros choferes no vino y no tenemos cómo enviar tantos ramos. No, no hay problema. Yo mando a mi chofer con la camioneta para que les ayude. Estoy seguro que ahí van a caber todas. Y que la nota diga lo siguiente. Esto que ves no son flores. En realidad son disculpas por saber que por mí decidiste irte de la casa y dejar tu trabajo. Bueno, Eva, hoy tienes que conseguir un nuevo trabajo. ¿Qué? ¿Qué tiene que la estajo? ¡Vámonos, espérate! Ay, don Ricardo, póngalo aquí, porque no cae de ninguna parte. ¡Oh, santo Dios! Pero cuántos ramos tan bonitos. ¡Esta es una maravilla! ¿Qué pasa, doña Justa? No me diga que puso una florería. ¡Ay, no sería mala idea! ¡Y siguen llegando! Todo esto me lo debe haber mandado mi nuevo galán. Él es así, ese es clásico de él. ¿En serio, Marisol? Oye, pues debe estar enamoradísimo de ti, porque mira que mandó a Arjunta Florio un día. Lo mismo digo. Un hombre que hace todo esto debe estar loco de amor. Ay, no. Pero espérense, espérense, espérense. Si esto me lo mandó mi galán, entonces ya debe tener mi dirección. Ya debe saber que no soy profesora, que no soy millonaria y que es vivo. ¡Cállate, cállate! ¡Ay, no! Tranquila. No son para ti. ¿No? Son para Eva. ¡De Daniel! ¿Cómo dices? Aquí dice clarísimo. Sí, 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 sí. Para Eva, de Daniel, mira. A ver. ¿Ves? No puede ser. Es que este hombre está loco. ¿Loco? Pero loco de amor por ti. Sí, yo estoy de acuerdo con tu hermano. Y todavía falta otro, Ram. ¿Otro? Sí. Aquí hay otro, pero en la sala ya no cabe justo. Sí, es cierto. Bueno, no importa, Ricardo. Ponlo en la mesa del comedor. Ah, sí. O si, imagínate cuánto se gastó. A ver, por lo menos como cuánto. Ay, Alicia. Bueno, ¿por qué no la lees? Sí, léle. ¿La ores? Espérame. ¡Rápido! Ay, espérenme, estoy nerviosa. ¿Vos? Beatriz. ¿Qué dice la tarjeta? ¿Qué te escribió? Eva, esto que ves no son flores. En realidad son disculpas por saber que por mí decidiste irte de la casa y dejar tu trabajo. Supongo que tienes razón en tu decisión. Supongo que lo más saludable es no volver a vernos. Pero solo lo supongo. No estoy seguro. Como nunca supe cuáles son las flores que más te gustan, decidí regalártelas todas. Espero haberle atinado al menos a una. Aquí te envío mi número celular en caso de que necesites algo. Lo que sea. En este momento siento una enorme nostalgia. Nostalgia de ti. Daniel. Ay, o sea, Eva, pero no te pongas así. El pobre hombre te regaló todo un jardín. Si no te quiere, entonces yo no sé qué es esto, ¿verdad? Sí, Eva. Deberías de salir corriendo tras ese hombre. Bueno, si yo estuviera en tus zapatos no lo pensaría dos veces. ¿O a poco crees que ese tipo de locos nacen todos los días? Pues no me importa. Aunque me hayan mandado todas estas flores, loco o no, ese hombre no existe para mí. ¿Y ahora qué le pasa? Nada, doña Justa, ahí está como... Enamorada. Enamorada, perdidamente.